Música Bueno, estamos muy contentos porque una vez más podemos estar disfrutando de la Festa de San Lorenzo y podemos estar aquí en el pueblo de Tarapacá, precisamente, fortaleciendo una de las áreas para nosotros más importantes que es el patrimonio local, el patrimonio regional. Lorenzo y la Fiesta de la Tirana para el gobierno regional que nosotros administramos significa vincularnos con el arraigo popular que tiene nuestra comunidad. Estas son festividades que trascienden los religiosos, son festividades del patrimonio cultural del pueblo, por lo tanto, estamos orgullosos de apoyar a los municipios, a los servicios públicos, a los bailes religiosos y a cada uno de los vecinos y los dirigentes de las localidades. Hoy día estuvimos recorriendo este lugar, hemos visto que está la gente muy emocionada para poder vivir vísperas y también el propio 10 de agosto, el día de mañana. Y sin duda que junto a nuestros equipos de los centros de proyectos, de la corporación, de Victoria, Ariel Estández y también de Tarapacá con el equipo nuestro del gobierno regional, buscamos vincularnos, fortalecer una de las actividades más importantes y relevantes que es cada 10 de agosto para la región de Tarapacá. Música 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 Música